Sigue tu camino equivocado Ya no quiero verte nunca más Fui una muchacha traicionera No merecí ni siquiera mi amor No merecí ni siquiera mi amor Yo te quise con toda mi alma Solo tú supiste de abrazarme Pero si volvés junto a mi lado Eso no puede ser porque tengo otro amor Sal de mi camino Ya no quiero verte Tú eres mala hierba Malsa y ingratar Sal de mi camino Ya no quiero verte Tú eres mala hierba Malsa y ingratar Sal de mi camino Sal de mi camino ¡Suscríbete! 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 ¡Talutz! ¡Suscríbete! A que volviste mujer, si todo ya se ha perdido A que volviste a buscar, a porque por ti no siento Todo el camino de ayer, me trajo a ti y luego marcha de él Flor de mi corazón se marchito, ya no te quiero más A que volviste mujer, si todo ya se ha perdido A que volviste a buscar, a porque por ti no siento Todo el camino de ayer, me trajo a ti y luego marcha de él Flor de mi corazón se marchito, ya no te quiero más Y luego marcha de él Me dices que te vas, pues anda, ven Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Me dices que te vas, pues anda, ven Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Te quise con gran pasión, yo no lo niego Fuiste mi adoración, mi único anhelo Hoy te te loco de mí, ya era muy triste Ser de cómo olvidar nuestro cariño Cuando te conocí, me prometí, dices Júrate quererme siempre, eternamente Cuando te conocí, me prometiste Júrate quererme siempre, eternamente No comprendo la razón de tu abandono Sé que nunca te di ningún motivo Será tal vez por causa de mi pobreza Se sucibe de lo más que está riqueza No quiero que te cruce en mi camino Porque nunca puse bien con mi cariño Porque la otra mujer que me completa Se va a quererme amar sin condiciones Música No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca puse bien con mi cariño Y aunque la otra mujer que me completa Se va a quererme amar sin condiciones Música 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 Música